Una de las cuestiones fundamentales a destacar en lo que es la caracterización, digamos, del abuso sexual, el abuso eclesiástico, es el abuso extremado de poder y además de ser personas carismáticas como Esmoya, como Hilarraz, como Gaviria y como todos los que están denunciados, además de ser representantes de Dios en la tierra y entonces a la gente le cuesta mucho pensar que el mismo que casó a su hijo, bautizó a su nieto, es el mismo que estaba usando de su sobrino o sobrina. Eligen a quién, ellos eligen, primero porque quien abusa no lo hace solo una vez, segundo, no son enfermos, son plenamente conscientes de lo que están haciendo y eligen en los puntos de vulnerabilidad. En realidad es un plan sistemático de la institución iglesia, porque acá el punto no es la creencia de las personas, acá el punto es el plan sistemático que tiene la iglesia para tapar, y sus integrantes, ¿no? Lógicamente, en este juego de que salta una situación de abuso, son trasladados a otra localidad donde van a seguir abusando, por lo tanto, es imposible que no haya una cadena de encubrimiento que llega hasta el Papa Francisco. No hay duda que llega al Papa Francisco, la prueba la tuvimos en la cumbre, y siguen siendo palabras bonitas, pero no hay hechos concretos. Se sigue poniendo el acento en las víctimas, se sigue investigando las víctimas, se sigue haciendo perillas a ver si dicen la verdad, fabula, no. Las víctimas se hacen visibles, porque si se lograron poner entre rejas a Escobar Gaviria y a Ilarraz, y se va a lograr en Moya, no tengo dudas, es por la lucha de los sobrevivientes, que sí dan la cara, que sí salen en los medios, con lo que significa la exposición pública. Sin embargo, a Moya lo protegen. Moya salió por el costado. Moya no logró que ningún medio obtuviera una foto.